Buenas yo soy John Carpi. Buenas yo soy Prototax, os invitamos a vuestro nuevo lugar de entretenimiento y diversión. Bienvenidos a la Taberna Freak, todos los miércoles a partir de las 5, nuevo programa en iVox. ¡Os esperamos! Muy buenas a todos, Carpi, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo top y vamos con un top de uno de mis actores favoritos, esto fue una petición de Spook Hernández, al que le mando un saludazo y un abrazo, y sé que sigue mucho los vídeos del canal, me los comenta bastante, así que muchísimas gracias, me alegra muchísimo que des este apoyo al canal, y nada, pues para ti va este vídeo de las que para mí son las mejores películas de Kevin Bacon. Vamos a hablar de 6 películas, como siempre es un top 6, así que aquí tendremos las que para mí pues son las mejores de él. Sí, otro top de actores, la semana pasada tuvimos el de Jennifer Love Hewitt y hoy toca Kevin Bacon, así que nada, ¡comenzamos! El sexto puesto de las que para mí son las mejores películas de Kevin Tocino de Cerdo es Wild Things, más conocida como Juegos Salvajes o Criaturas Salvajes, del año 1999. El sexto puesto de las que para mí son las mejores películas de Kevin Tocino de Cerdo es Wild Things, 38, pero en esta película Kevin interpreta al sargento Ray Duquette, un detective que insiste en que haya algo turbio detrás de las acusaciones de las chicas protagonistas de esta película. Su papel me gusta, aunque no es el mejor de él para mi gusto y aviso que este top es bastante atípico porque hay muchas películas que a mucha gente no le gusta en puestos altos, pero bueno, a mí esta película me gusta bastante y creo que Kevin Bacon está bastante bien. ¡Ay, me da hambre su nombre! Sam Lord Bardo, un atractivo consejero de un instituto, es acusado de violación por una seductora alumna, hija de una importante mujer de la alta sociedad, de Blue Bay, Florida. Cuando el sargento de policía Ray Duquette empieza a investigar el caso, descubre que otra alumna también declara haber sido violada por ese mismo hombre. El quinto puesto es para Death Sentence, conocido también como Sentencia de Muerte del año 2007. Es una película de James Wan, que protagoniza al propio Bacon, que en este caso es Nick Ume, compartiendo similitudes con Paul Kersey, mientras ambos buscan venganza por tener miembros de su familia asesinados por delincuentes. Nick, en lugar de luchar contra el crimen en general, busca venganza contra las personas responsables del asesinato de su hijo. Esta película a mí personalmente me gusta mucho, por muchos factores. Aparte de los guiños que hace Wan a Shao, por ejemplo, que se puede ver el muñequito por ahí, e incluso a Death Silence, que la propia Mary Shaw es la jueza del caso que llevan del protagonista. Es bastante curioso, pero es un cambio interesante. Pues Bacon, la verdad es que me encanta en esta película. La búsqueda, la venganza que realiza, me gusta mucho y sobre todo el cambio lo que es la evolución del personaje desde que comienza la película hasta que termina. Es un personaje totalmente diferente, cuando termina la película, cuando empieza. Y eso me parece genial y me gusta bastante. Un adolescente es brutalmente asesinado delante de su padre. Este, que es el único testigo del crimen, intenta vengarse matando a cada uno de los implicados en el homicidio, pero sus actos van a tener consecuencias inesperadas. El cuarto puesto es para una película mítica que conoceréis todos, Tremors o Temblores, del año 1999. Tocinito de cerdo es Valentine McKee, amigo y compañero de trabajo de Earl Bassett. Val es el protagonista principal de Temblores. A pesar de que sólo aparece en la primera película, se han realizado muchos intentos de volver a su personaje a la franquicia, como una serie que se canceló tras su piloto, lamentablemente. Una serie que no pintaba nada mal, pero que Syfy decidió no llevar a cabo. Y espero que con Chucky no hagan lo mismo. La película en sí, ya sabéis que me gusta muchísimo. Tenemos una cronología, de hecho, sobre esta película. Creo que también hay un top, hay un unbox sobre toda la saga. O sea que es una película, es una saga en concreto que a mí me gusta bastante, aunque sus últimas películas son lo que son, pero bueno, son las detenidas. Esta película tiene en concreto a un Bacon bastante joven, que si bien es cierto que no realiza su mejor papel o su mejor actuación, es un personaje que tiene muchísimo carisma y tiene un gran aporte a esta película. Y como he dicho, siempre he querido ver el retorno de su personaje, o bien sea en alguna de las películas que hacen, o bien sea en una serie nueva, o lo que sea. Pero siempre he querido ver su personaje otra vez, y no hay manera. En Perfection, en un pequeño pueblo al borde del desierto de Nevada, algo parece suceder debajo de la tierra. Cuando las líneas telefónicas y las carreteras quedan cortadas, los habitantes comienzan a sentir pánico, pues todo parece indicar que hay algo vivo y terrorífico bajo las arenas del desierto. El tercer puesto es para Ice Tear of Echoes, del año 1999. Sí, una zona de terror, también conocida como El último escalón o Ecos mortales. La adaptación de la novela de Richard Mattenson del mismo nombre, y que fue escrita y dirigida por David Coepp. Bacon es el protagonista principal, Tom Whitsky, que es un hombre normal que vive con su mujer y su hijo de 7 años. A pesar de su escepticismo respecto a los fenómenos paranormales, accede a ser hipnotizado durante una fiesta en casa de unos vecinos. A partir de ese momento su vida se ve perturbada por extrañas voces y visiones inexplicables que parecen fragmentos de un rompecabezas que podrían servir para resolver un crimen. Sin duda esta es una gran película, me encanta casi todo de ella. La trama la primera vez que la vi me atrapó muchísimo, me entretuvo bastante y me mantuvo pegado a la película hasta el final. Reconozco que algunas partes me dieron mal rollo porque claro la vi ya hace muchos años cuando era bastante más joven, pero en revisiones la he disfrutado aún mucho más. Gracias a ella por cierto me volví a encontrar con el tema de Painting Black, tema del que ya era fan, era de mis favoritos y que por fin pues pude reencontrar con ella aunque no fuera concretamente la versión de los Rolling Stones sino que fuera otra. Por cierto alejaos todo lo que podáis de su secuela de Rob Lowy. Primer aviso. El segundo puesto es para The Hollow Man o El Hombre sin Sombra del año 2000. Película de Verhoeven que no tiene la mala baba que sí que tenía Robocop pero que a mí personalmente me encanta y que la disfruto muchísimo gracias en parte a la actuación de Tocinito de Cerdo que es para mí de las mejores. Sí, para muchos esta película no es gran cosa pero de verdad que yo me lo paso pipa con ella. Los efectos especiales para la época me parecen bastante buenos sobre todo cuando no cuando está invisible sino cuando por ejemplo utilizan elementos para hacer visible al personaje como por ejemplo harina o cuando se está transformando se está volviendo invisible y demás. Creo que es genial. Su parte final me gusta mucho. Es bastante gore en algunos aspectos. No sé, creo que es una película muy entretenida que divierte mucho y que merece bastante la pena y Kevin Bacon aquí lo hace estupendamente bien. La verdad es que este top me ha costado muchísimo porque hay muchísimas películas de Bacon que me encantan y he tenido que dejar fuera muchas que disfruto. Pero bueno, tras años de experimentación el brillante y arrogante científico Sebastian Kaine ha descubierto la fórmula para hacer invisible la materia. Obsesionado con su proyecto, obliga a sus colaboradores a que lo utilicen como cobaya humana. La prueba constituye un éxito pero el proceso resulta irreversible. Condenado a una vida sin cuerpo, Kaine empieza a mostrar una conducta muy extraña. Por cierto, alejaos todo lo que podáis de su secuela de Christian Slater Segundo Aviso. Y el primer puesto es para la película Mystic River, también conocida como Río Mystic o Río Místico del 2003. Fue dirigida por el gran Clint Eastwood y Sen Devine es el papel de este gran actor tocinito de cerdo y la verdad es que esa película a mí me encanta de principio a fin. Me parece maravillosa la trama, las actuaciones, los actores que hay en ella, que tenemos a Sam Payne, tenemos a Tim Robbins, tenemos a Amy Rosson, todo. Es que no puedo decir mucho más de ella, salvo si no la habéis visto en serio recomendarla porque creo que es una muy buena película. Clint Eastwood me parece un grandísimo director. Aún hoy en día, con la edad que tiene, sigue dirigiendo películas el hombre y poco más que decir. Es que os la recomiendo mucho. Cuando Jamie Markum y Dave Boyle y Sen Devine, que es el personaje de Kevin, eran unos niños que crecían juntos en un peligroso barrio obrero de Boston, pasaban los días jugando a Hawkeye en la calle. Un día a Dave le ocurrió algo que marcó para siempre su vida y la de sus amigos. 25 años después, otra tragedia los vuelve a unir. El asesinato de Katie, la hija de 19 años de Jimmy. A Sin, que es policía, Kevin, le asignan el caso, pero también tiene que estar muy pendiente de Jimmy porque en su desesperación está intentando tomarse la justicia por su mano. Ya hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido mi top de las que para mí son las mejores películas de Kevin Bacon o Tocinito de Cerdo. Ahora, dejadme en comentarios cuáles son vuestras películas favoritas de este actor, si os gusta, si no os gusta y seguramente algunos de vosotros no preferéis ver alguna serie que también tiene. Yo, en este caso, me quedo con las películas que ha hecho. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!